Niñas y niños que practican taekwondo en la comuna 7 del distrito de Barranca Bermeja son dirigidos por este entusiasta entrenador. Formé la escuela aquí, se llama Don Zun, desde el 2015. Llegamos por parte de la comunidad que necesitaba hacer deporte. Entonces iniciamos con esta disciplina que es el taekwondo. Entre estos menores ya hay niñas que son Selección Santander y también Selección Barranca Bermeja siendo campeona una de ellas. ¿Eres campeona? ¿Cómo llegaste a ser campeona? Con mucho esfuerzo y mucho sudor. Bueno, porque aprendemos bastante, flexionamos y nos exigen mucho. ¿Cómo te sientes ser Selección Barranca Bermeja? Muy bien, al igual que otros niños ya escogieron su camiseta. La intensidad de la preparación es única. Son niños de la comuna, también de otras comunas vienen, de la comuna 5, la comuna 3, de la 4 y de la 7. Las prácticas tienen lugar en el Salón Comunal del Barrio 9 de Abril, Comuna 7 de Barranca Bermeja.